El de mí es con mi... ¡Y algo! Esto es la manita de... ¡Ah! 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 En medio de la crisis nacional por el coronavirus cumple seis años este 25 de abril la niña hispana Dulce María Alavés desaparecía desde el pasado 16 de septiembre del 2019 mientras jugaba con su hermanito en un parque en New Jersey mientras su madre aguardaba en el carro. Desde entonces las autoridades policiales reactivaron un alerta Amber y ofrecen 75 mil dólares por información que conduzca al paradero de la menor quien habría sido sustraído en una camioneta roja por un hombre de unos cinco pies de altura de complexión delgada y con acné en la cara. Familiares y amigos se han sumado a las labores de búsqueda de Dulce María para lo cual han realizado caminatas tocando puertas para mostrar fotos de la niña sin resultados hasta el momento reportan medios locales en New Jersey. Para este sábado cuando Dulce María celebra sus seis añitos se espera que muchas personas se sumen a un llamado a manifestarse en manera virtual para celebrar el onomástico de la menor y a la vez pedir más ayuda a la comunidad con el fin de encontrarla. Autoridades policiales en Ohio investigan una tercera carta anónima sobre la desaparición de la niña hispana Dulce María a la vez que lleva varios meses en paradero desconocido después que la reportaran desaparecida en New Jersey. La policía en Austin Town, Ohio investiga una carta enviada a una biblioteca local y una ficha enviada a un casino relacionada con la pequeña hispana informó el portal NewYork.com. La carta de dos páginas enviada a la biblioteca hace referencia a Dulce María a la vez, la investigación en New Jersey y un episodio del programa de televisión de Dr. Felix dedicado a este caso. La mamá de Dulce María acudió a una entrevista en ese show el año pasado. Luego de recibir las cartas la policía arrastró una zona de entre 30 y 40 acres desde el casino Hollywood Gaming con drones equipados con tecnología infrarroja y perros de búsqueda. Sin embargo, la búsqueda tampoco arrojó resultados positivos. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.